de la nueva captura, o mejor, la recaptura de un sujeto en la localidad de Kennedy que fallado con las autoridades en el momento que transitaba por el suroccidente de la ciudad con un arma de fuego. Al verificar quién era este personaje, pues la misma policía encontró que era reincidente. En el mes de diciembre lo encontraron con un arma de fuego, lo capturaron, lo entregaron, quedó en libertad, ya lo habían retenido por el mismo delito y ahora solamente la Policía Nacional pide, por favor, que investigue en este caso y como es reincidente, ahora sí queda detrás de las rejas.